Música Muy buenas tardes, me llamo Irray Puente, soy venezolano, tengo 44 años Estuve aquí recluido en el hospital San Vicente de Pagún, llegué con una neumonía, tenía los glóbulos granos en 16, así significa que tenía infección, tuve en UCI, me colocaron cables, duré dos, tres días durmiendo boca abajo para que tuvieran mejores los pulmones, gracias a los mejores, estuvieron todos los cuidados aquí, pasé como por cuatro facetas de recuperación y hasta que bueno, estamos muy bien, gracias por todo, al hospital San Vicente de Pagún, estábamos aquí, gracias a Dios sano.